Fui a la casa del Libriano, lo encontré muy ocupado, se estaba haciendo las uñas y arreglándose el peinado. A la tarde iba a un cóctel a encontrarse con Giordano, es seguro que los ojos ya los tiene delineados. Me gusta a mí ser una bestia, yo soy de Aries, de los pies a la cabeza. Esa manga de Librianos dicen que son muy artistas, hablan suave y elegante exhibiendo su sonrisa. Vení pa' acá, hacete macho de una trompada, esa sonrisa va a quedar hecha un escracho. Usan cremas y perfumes comprando todo importado, miran a Andrea del Boca con los ojos embobados. A la hora de elegir, no saben qué decidir, escuchan a Ricky y Martín agarrados de la mano. Somos así, pasión ardiente, somos de Aries, de aquí hasta la muerte. Si no fuera por la astro los iría a matar, lo que pasa es que aprendí lo de la polaridad, la P de madre. Eso es así, Aries y Libra no se pueden dividir. Y el tiempo ya ha pasado y los aprendí a querer, ahora vamos de la mano a ver Titanic otra vez.